La higiene, el barrido, recogida y tratamiento a los vertederos serán prioridades en la nueva empresa de servicios comunales Cienfuegos, radicada con nueve UEB y que contará con más de dos mil trabajadores. Esa UEB provincia va a tener tres centros de costo fundamentales que van a tener que ver con el tema del transporte de aseguramiento y de higiene. Y la necrología, todo el transporte necrológico va a radicar aquí en Cienfuegos, desde Cienfuegos se va en una sola dirección y el crematorio. Tienen esos tres centros de costo más las brigadas, dos brigadas de chapea, dos brigadas de recogida. Sobre la formación de microvertederos, el director general de la empresa llamó a la colaboración del pueblo para contribuir al saneamiento de la ciudad, sobre todo en la actual época del año que favorece el brote de enfermedades transmitidas por vectores. En la recogida en toda la provincia, nosotros tenemos que decir que el 70% de la recogida en Cienfuegos, en la provincia de Cienfuegos, se hace con carretones, 267 carretones. Y de ellos hoy están alrededor de los 100 carretones en falta en la provincia. Y verdaderamente, independientemente de las alternativas con la carreta, con el tractor, con la carreta del tractor que se están utilizando, hay ciclos que no se pueden cumplir. Y es verdad que a veces en los supiaderos se echa de todo. Y a veces no es posible para la cuadrilla recogerlo todo. Y ahí viene el saneamiento y ahí tiene que trabajar el saneamiento con más calidad. Y nosotros hoy tenemos todavía falta de calidad en la recogida, tenemos que decirlo así. Tenemos todavía falta de calidad en el saneamiento, con la fuerza manual que tiene que acompañar ese saneamiento. Y tenemos situaciones de barrido también. Hoy falta un grupo de barrenderos importante en las ciudades de Cienfuegos y en todos los municipios. Nosotros tenemos en la provincia entera 290 barrenderos. De ellos, 200 son de Cienfuegos. De las ciudades de Cienfuegos. Y realmente hay un déficit de barrenderos. Estamos completando los barrenderos, estamos haciendo reorganizaciones. Hacia el microvestedero, donde hemos tenido posibilidades de inmiscuir a la población para resolver ese microvestedero. Se ha resuelto más rápido que con nosotros, la intervención solo de nosotros. Porque si no, nosotros cuando intervenimos en un lugar, podemos dejarlo limpio. Lo dejamos limpio ahora y empieza la población a votar indiscriminadamente. Desiluminadamente, desechos voluminosos ahí que no se nos puede llevar la población, no se nos puede llevar la tripulación de recogida. Por supuesto, eso se empeora en horas y en días. Más de 600 metros cúbicos diarios de desechos se generan en Cienfuegos. Elevar la calidad de los servicios, como lo demanda el pueblo y merece la ciudad, es el objetivo de esta empresa en el territorio. Alien Armas Enríquez, Notisur.